¡Hola! Bienvenidos a Yoga Camp, donde vamos a aprender las posiciones más divertidas. Digamos juntos... ¡Muy bien! ¡El guerrero! Veamos cómo hace el guerrero para estar siempre preparado. La rodilla doblada, los brazos abiertos y la mirada fija en un solo punto. ¡Vamos! ¡Hazlo tú! Si quieres ver más posiciones, búscanos en tu computador.